¡Fueba! ¡Fueba! ¡Gracias! 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 Allá tiene la lata en la mano, hombre. Y que levanten las manos, que se va a tomar el día de mañana y no vengan a trabajar, señoras y señores, de verdad que es un placer que nos hayan invitado a esta bonita fiesta de la ciudad, lástima que no pudimos estar los demás días, pero se ve que es humo, con las manos vamos a bailar. Música 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 Noche de carnaval, fin de carnaval, señoras y señores, vamos a divertirnos todos. Bastantísimo, señores. ¿Dónde está la gente? Ven, he hecho un poco alcoholizadas. Vamos a recordar, si hay muchísima juventud en esta noche, por algo que llaman la Plaza de la Juventud, ¿no es así? Señores, de verdad, qué buena onda que están con nosotros. De verdad, si alguien está cumpliendo algo, no dudes que pasamos un papelito, así, ola, quise, lo que sea. Bueno, señoras y señores, nosotros nos vamos a contener con muchísimo gusto. Igualmente vamos a irle pidiendo a tres chavos que se van preparando para las que quieran matar el gusano en esta noche. Es un tema que vamos a bailar, es un tema del gran compositor Álvaro Carrillo, hecha canción. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Como madre dice esta canción. Ni menos el que le está tocando. 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 No puedo comprender. Ni menos el que le está tocando. 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo voy a trabajar al rato, pero ustedes yo creo que no. Seguimos con la fiesta. Vamos a bailar, Jimmy, en vivo. Y la gente, Jalapa, el Marqués, cómo no. Con mucho cariño, porque aquí sabemos que hay mucho... Jalapa, el Marqués. Se acuerdan de Macorina. ¡Sale calor! ¡Y a bailar! No se te olvide, te lo voy a recordar. Macorina. 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 Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Con las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Con las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con 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 las nenas Allá en Cancún, las nenas con 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 las nenas ¡Gracias! 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 Con las manos arriba si quieres un poquito más Eso, eso Eso, Nachita El tamo te quiero Eso lo pago, eso, eso lo Y como dice el grupo Juárez Estilo 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 Y el aplauso bonito mi gente Y arriba las solteras ¡Aleguen las mujeres! ¡Aleguen, aleguen, aleguen! ¡Aleguen, aleguen! Jimmy es jarocho Chavo es jarocho Stephanie es jarocha América es jarocha Pepe es jarocho El único ismeño oaxaqueño Come totopo, queso, camarón, paloma, conejo, venado Y mojarra de jalapa del mar ¿Qué soy yo, señores? ¡A bailar! ¡Aleguen, aleguen, 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 ale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!